Ahora sí, voy a permitirme darle a Yajaira la entrada para que ella me diga su rima, que no me pudo decir. A ver, Yajairita, ¿te acuerdas de la rima, hija? A ver, Yajaira, dígame su rima. ¿Está apagado tu micrófono, mi amor? Ah, ya. Miren, tan solo por esta vez yo le voy a permitir a Yajaira, parece que en casa están trabajando, ¿no, Yajaira? Sí. Ya. Como no va a poder ella comunicarse por los ruidos, tan solo por esta vez a la única que le voy a permitir... Uy, no escucho nada, voy a salir y volver a entrar. Pero no me lo diga, salga y luego entra, porque si no hacemos más desorden, mi amor, ¿ya? Yajaira, por esta vez voy a permitirte a ti usar el chat y me dices tu rima, escríbeme tu rima. Por el problema que tiene Yajaira en casa que están trabajando, y cuando se trabaja es bien fastidioso, yo ya lo he pasado. Ya, ahora sí. Yajaira va escribiendo y yo voy trabajando con ustedes. Muy bien, chicos, entonces ya sabemos lo que es una rima, ya podemos usar las rimas en nuestro vocabulario, tanto escrito como nuestro vocabulario verbal, ya lo podemos usar. Entonces, ahora sí nos vamos, ya has escrito tus dos rimas. Cuando termine la clase, me mandas la foto de tu cuadernito donde están tus dos rimas ya escritas, ¿ya? Entonces vamos a ir al libro, escuche bien la página para que después no esté usted preocupado preguntando. Vamos a ver, vamos a la página 110, página 110, página 110 y vamos a trabajar conmigo, vamos a trabajar conmigo, ¿ya? Ingresó Valentina, muy bien Valentina, ya, para ponerle su asistencia a Valentina porque no le había puesto la asistencia. Muy bien Valentina, ya, ahora sí. Muy bien, ahora sí, página 110. Dice, yo no voy a seguir trabajando si veo que siguen sin entender lo que es el orden. Gracias. Ahora sí, vamos a la página 110 de tu libro de comunicación y empezamos a trabajar. Sigue la lectura conmigo. Canción con ritmo. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. El capitán de las Islas Filipinas con su nariz abre latas de sardinas. El capitán de la fragata con su nariz abre latas de batatas. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. El capitán del regimiento con su nariz abre latas de pimientos. El capitán de estos mares con su nariz abre latas de calamares. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. Ahora le vamos a dar ritmo. Mírame, mírame y vas a ser junto conmigo. Mira tus manos, levanta tus manos. Caracatunga, tunga, tunga. Uy, ahí los caracatungos no quieren moverse. Ya, rápido. Joaquín, a trabajar con las manos. Benjamín, a trabajar con las manos. Boris, muy bien. Muy bien los demás. Y empezamos. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. Uy, ahí hay nota muy suave esos movimientos. Otra vez. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. El capitán de las Islas Filipinas con su nariz abre latas de sardinas. El capitán de la fragata con su nariz abre latas de patatas. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, tunga, tunga. Ay, me equivoqué. ¿Y ahora qué hacemos? Ya me equivoqué. Otra vez. Pero quiero ver que lo hagas con ritmo. Porque ahí dice canción con ritmo. No dice así. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole. No dice así. Dice con ritmo. Baje su chimuelo de Alexandro para que pueda trabajar con las dos manos. No, mi, que te quiero preguntar si voy al baño. ¿Perdón de Alexandro? Estaba levantando la paleta para que vaya al baño. Vaya, pues, hijito de mi corazón. Vaya, mi amor. Discúlpeme que no lo entendí. Yo pensé que quería hablar otra cosa. Ya, empezamos. Con ritmo, ¿ah? De acá estoy viendo, mis ojos están atravesando las pantallas y estoy viendo cómo usted se mueve ahí en su silla. Tienen que, chicos, tienen que tener movimiento. Si no, olvírense, pues. ¿Cómo, pues, van a estar así todos? No. Ya. Uno, dos y tres. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. El capitán de las Islas Filipinas, con su nariz abrelata de sardinas. El capitán de la fragata, con su nariz abrelata de batatas. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. El capitán del regimiento, con su nariz abrelata de pimientos. El capitán de estos mares, con su nariz abrelata de calamares. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, ole, ole. Muy bien, he visto que todos ya saben el baile de la caracatunga, caracatunga, caracatunga A ver, junto conmigo, caracatunga, 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 ole ole Caracatunga, uy, Joaquín, por favor, el ritmo de la caracatunga, Joaquín Caracatunga, caracatunga, Javier, el ritmo de la caracatunga Caracatunga, 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 ole ole Efraín, caracatunga, caracatunga, Tanira, caracatunga, ole ole Caracatunga, 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 ole, ole. ¡Ale, ole! Muy bien, lo felicito. Han hecho muy bonito el baile del Caracatunga. Ahora nos vamos a la otra página. Uno, en la página 111. Uno. ¿A qué te suenan las palabras de la canción Caracatunga? Escribe donde corresponde. A ver, yo voy a leer los cuatro espacios y usted va a escribir dónde cree usted cuál sería lo mejor para estas palabras. A ver, dice, ¿a qué te suenan ya las palabras de la canción Caracatunga? Vamos a ver. Palabras ruidosas, palabras olorosas, palabras coloridas, palabras sabrosas. Si fueran palabras olorosas, ¿la palabra Caracatunga huele a algo? A ver, ¿huele? No, nada. La Caracatunga no huele a nada. Si fueran palabras coloridas, ¿la palabra Caracatunga tiene colores? No tiene colores. Está escrito ahí con negro nomás, ¿verdad? Si fueran palabras sabrosas, ¿puedes comértela la palabra Caracatunga? ¿Puedes comértela? No, ¿verdad? No podemos. Entonces, no son sabrosas. Entonces, ¿qué palabras serían? Ruidosas. ¿Por qué hace ruido? Caracatunga, tunga, tunga. Hace ruido. Tiene un ritmo, ¿ya? Entonces, vamos a escribir donde corresponde. Suena a ruido, ¿verdad? Entonces, dice palabras ruidosas. Ahí vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Lo siguiente. Palabras ruidosas. Y vas a poner en tu libro lo que yo voy a escribir. Tenemos ahí así, ¿verdad? Un espacio ahí así. Y tenemos otro así, ¿verdad? Palabras ruidosas. Y pones, sí. Sí. Y abajo pones, tienen ritmo. Tienen. Y vamos a poner ritmo. Ahí está. Sí. Tienen ritmo. Completa en tu cuaderno. En tu libro. A ver. Luego abajo dice, ¿con qué otro dibujo representarías la canción Caracatunga? Pon toda tu creatividad. Escríbele un título original a tu dibujo. A ver, voy a preguntar. Benjamín, ¿con qué dibujo tú representarías la canción Caracatunga? Acuérdate bien que la canción Caracatunga habla de quién? Del capitán de las Islas Filipinas, que con su nariz abre latas de sardinas. Luego dice, el capitán de la fragata, que con su nariz abre latas de batatas. Luego dice, el capitán del regimiento, con su nariz abre latas de pimientos. Y también el capitán de estos mares, con su nariz abre latas de calamares. ¿Qué otro dibujo harías tú? Aparte del que está ahí, los tres capitanes. ¿Qué otro dibujo? A ver, ¿dónde está? ¿Quién le pregunté a mi amigo Benjamín? Benjamín, ¿qué otro dibujo? Ahí tiene, ya te dije más o menos, todo lo que contiene esta canción. A ver, ¿con qué otro dibujo? ¿Qué más podrías dibujar? A ver. ¿De hombre? ¿Ah? ¿De hombre? No te entiendo. ¿Hombre me dices? Sí. No, a ver, mira. Está hablando, vamos a ver, Benjamín. Está hablando sobre los capitánes. ¿Qué podrías dibujar? ¿Qué cosa, con qué abre, qué abre con su nariz el capitán de las Islas Filipinas? ¿Qué abre con su nariz? ¿Qué abre, mi amor? ¿Latas de qué? Ah, latas de, ¿de calamares? No, de las Filipinas abre latas de sardinas. Mi niño. Entonces, ¿qué podrías dibujar? A ver, vamos todos. ¿Qué podríamos dibujar? Latas de sardinas. ¿Qué más podríamos dibujar? Latas de batatas. ¿Qué más podríamos dibujar? Este, latas de pimiento. ¿Qué más podríamos dibujar? Latas de calamares. Cuatro dibujos adicionales que podríamos dibujar, ¿no? A ver, dibuja rápidamente una lata de cualquiera de estos productos. Puedes dibujar una lata de sardinas. Puedes dibujar una lata de batatas. O una lata de pimientos. O una lata de calamares. Sí, pero ya no tengo ningún libro. Y, mis, primero diles, ¿qué son las sardinas? Artur, he dicho que muestren al chimuelo. Artur y Joaquín hoy día no están tomando en cuenta las normas del aula. Están hablando sin tomar en cuenta las normas del aula. Por favor, tenemos que tomar control. Si no, nuestra clase no va a funcionar. De sencillo. No va a funcionar. Muy bien, dígame, Daniela. Mi, no me dejas ver. No le escucho. No me dejas ver. Ahí dice, sí, tienen ritmo. Muy bien, les voy a explicar entonces. ¿Qué cosas son las sardinas? Las sardinas es un pez que cuando lo cazan, lo sacan del mar, se vuelve un pescado. Tú has visto que dice atún de sardinas. Quiere decir que sardina es un pescado. Puedes dibujar eso. ¿Quién me dice que son batatas? ¿Alguien sabe qué son batatas? No le cuenten a nadie, pero yo también. No voy a contestarle al niño que interviene así, porque tiene que tener un orden en el aula. Luciana, ¿qué son batatas? No, pero mis, mi gato come, o sea, atún y dice que lleva paté con sardinas. Paté de sardina. Muy bien, es un pescado, por eso te digo, ¿ya? Es un pescado. Vamos a ver qué son batatas. Dice paté con sardina. De sardina, muy bien. A ver, Abby, ¿qué son batatas? ¿Qué son batatas? ¿Papas? Serán papas, batatas. ¿Qué son batatas? Vamos a ver. Parece que las batatas, dice patatas no fritas de batata al horno. Pero acá dice, la batata tiene, no, la batata tiene menos calorías que la papa, a pesar de ser más dulce, razón por la que muchos han considerado mejor elección. Por ejemplo, una batata al horno tiene menos calorías que una papa hervida. O sea, una batata no es papa. Debe ser un tubérculo, ¿verdad? Debe ser un tubérculo, ¿ya? Entonces, vamos a poner una lata de batatas. Tú pones ahí, afuerita, batatas. Luis, entonces son camotes. Camotes. Vamos a ver. Luego lo averiguamos, ¿ya? Yo voy a empezar a averiguar mientras ustedes van trabajando. Entonces, puedes dibujar... Luis, estoy levantando mi paleta. Dígame, Artur. No son batatas, sino patatas. No, dice batatas. No dice patatas, dice batatas. Batatas, dice mi amor en la lectura. No dice patatas. Con su nariz abre lata de batatas. ¿Ya? No dice patatas. Puedes dibujar una lata de sardinas, una lata de batatas. Puedes dibujar una lata de pimientos. O puedes dibujar una lata de calamares, ¿ya? Y le pones un título original. ¿Qué título le pondrías a tu lata de batatas? Perdón, a tu lata de pimientos. ¿Qué título le pondrías a tu lata de pimientos? Levante su mano o me muestre el chimuelo. ¿Qué título le estás poniendo? A ver. ¿Quién le puso título ya? ¿Alguien le puso título? ¿Alguien le puso título? A ver vos, ¿qué título le has puesto? Los tres capitanes abren latas de animales. Los tres capitanes abren latas de animales. ¿Ya? Muy bien, pero los calamares son animales, las sardinas son animales acuáticos también, pero la batata no es un animal. Así que los tres, puedes poner dos capitanes abren latas de animales marinos y un capitán abre lata de un tubérculo, porque creo que batata es un tubérculo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, pero está bien tu respuesta, por ahí va muy bien. ¿Alguien más? A ver, Mía levantó la mano, ¿qué título le has puesto? Ese es como una papa. Mía, ¿qué título le has puesto? El capitán abren latas de sardinas. El capitán abren latas de sardinas. Muy bien. A lo que dijo Joaquín, sí, la batata, Carlos, según lo que yo he leído, es muy parecido a la papa. Es muy parecido a una papa, pero no es una papa. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Alguien más? A ver, Daniela, ¿qué título has puesto? Mis pudieron al baño. Vaya. ¿Qué título has puesto, Daniela? Vaya al baño, ¿quién me dijo? Daniela. Daniela, ¿se le congeló la imagen? ¿Qué título has puesto, Danielita? Daniela. Daniela, ¿no le escucha, Daniela? Está apagado tu micrófono, Daniela. A ver, Denise, ¿qué título has puesto? ¿Qué título? Le he puesto el título, el capitán de las islas filipinas. Muy bien, el capitán de las islas filipinas. Muy bien. Denise, voy a volver a... A Miss, yo puse el de ahí va a salir y volver a entrar. Se me ha congelado la pantalla. Ya. A ver, Denise, rápidamente. Lata de atún. Lata de atún. Muy bien. De atún o de sardina tendría que ser, ¿no? Lata de sardina. A ver, Benjamín, ¿qué título le puso? ¿Qué título? ¿Bienjamín? ¿Bienjamín? Dos capitanes abren latas de sardina. Muy bien, muy bien. Entonces, cada uno... A ver, mira, ¿qué título le ha puesto? El capitán sardina. El capitán sardina. Ay, ay, ay. Está bien, muy bien. Ahora nos vamos un ratito. Eso ya lo sigues colocando tú. Y nos vamos un ratito a la página 113. Página 113. Y todos conmigo en orden. En orden. Están escuchando. En orden. Vas a levantar tu micrófono y lo vamos a hacer en orden. Si yo veo que empieza el desorden, automáticamente corto este trabajo, ¿ya? Levanta tu... Prende tu micrófono. Todos prendemos nuestro micrófono. No empiecen a hablar. No empiecen a hablar. Micrófono prendido. Boris, micrófono prendido. Amira, Luciana, Tari. Vale. No estén silbando ni estén haciendo otra cosa. Tan solo prenda su micrófono, por favor. Artur, Joaquín. Muy bien. Y todos, Mía, Aiko. Muy bien. Cantamos a la voz de tres. Vamos a cantar. Dice así primero. Escúchame. ¿Conoces esta canción popular? ¿Conoces esta canción popular? Si la sabes, cántala. Una, dos y tres. Timpón. Timpón. No lloro. Timpón. Se trata. Sí, allá. ake. Ahora más. Sonido. Timpón. Timpón. Muy bien. Ahora sí, apague su micrófono. Felicito a los que están obedeciendo mis felicitaciones. Muy bien, Joaquín, muy bien, muy bien. Hemos cantado una canción que nos ha salido media desafinada por ahí, media que si nos escucha el profesor David de música, yo creo que se desmaya. Pero no importa, nosotros le hemos cantado ping-pong y hemos descubierto que ping-pong es un muñeco gracioso y juguetón. Miren, es un muñeco gracioso y juguetón. Se lava la carita con agua y con jabón. Ya estamos rimando la canción. Se desenreda el pelo con peines de marfil. Y aunque se da tirones, no llora y hace así. Ha rimado nuestra canción de ping-pong, ¿verdad? Y dice, escribe una nueva versión de la canción ping-pong. Completa la primera estrofa con palabras que rimen. Luego escribe la otra estrofa. A ver, ping-pong es un muñeco. ¿Qué escribiríamos abajo? Llano, gracioso y juguetón. A ver, ¿qué pondríamos? Alguien que sepa por ahí que ya pensó. A ver, Aiko, ¿qué pondría? Ping-pong es un muñeco. Muy guapo y de cartón. Ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Muy bien, Aiko, póngale ahí. Abby, ¿qué le pondría? Ping-pong es un muñeco de trapo y de cartón. Ping-pong es un muñeco de trapo y de cartón. Muy bien, ¿alguien más? A ver, que ya encontró ahí la rima. Javier, a ver, ¿qué pondrías? Yo pondría ping-pong es un muñeco, risuén y coquetón. ¡Oh! Ping-pong es un muñeco, risuén y coquetón. Que se parece a alguien que yo conozco ya. ¡Ja, ja, ja! Ya sé a quién se parece ese muñeco, risuén y coquetón. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Boris, ¿qué pondrías? Ping-pong es un muñeco, se lava la... ¿Qué pondrías? A ver, piénsalo nuevamente, Boris. Ping-pong es un muñeco. A ver, fuerte, fuerte. Ping-pong es un muñeco. 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 Ya, piénsalo, piénsalo. A ver, Denise, ¿qué pondrías rápidamente? Al ping-pong es un muñeco bonito y gracioso. No, no rima, no rima, no rima, no rima. Tiene que ser la rima. A ver, Tanira, ¿qué pondría? Rápido, Tanirita. Ping-pong es un muñeco chiquito y barrigón. Ah, oh, ping-pong es un muñeco chiquito y barrigón. Ah, sí rima, pobre ping-pong. Seguro que ha comido mucha, mucha salchicha ha comido. A ver, Mía, ¿qué pondría? De ahí sigue vos. ¿Qué pondrías, Mía? Ping-pong es un muñeco obediente y de cartón. Ping-pong es un muñeco obediente y de cartón. Bien, Mía. A ver, vos, ¿qué pondrías? Ping-pong es un muñeco de agua y de cartón. Ping-pong es un muñeco de agua y de cartón. Ese ping-pong acuático, muy bien. A ver, tú, Benjamín, ¿qué pondrías? Aunque sí se puede, pero... Claro. En la imaginación todo podemos, hijo. Está bien, está bien. Dígame, Benjamín. ¿Qué pondría? En la vida real también. Ping-pong es un muñeco chiquito y juguetón. ¿Cómo, cómo? Ping-pong es un muñeco chiquito y juguetón. Ping-pong es un muñeco chiquito y juguetón. Muy bien, vayan completando ahí, ¿ah? Los que ya están diciendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí que me pueda completar al muñeco ping-pong? Vamos a ver. Daniela, ¿no participaste? No. A ver, Daniela, rapidito. Ping-pong es un muñeco, ¿qué pondrías? Ping-pong es un muñeco muy guapo y juguetón. Ping-pong es un muñeco muy guapo y juguetón. Muy bien. Gael, ¿qué pondrías? Gael, ya, respóndeme. ¿Qué pondrías ahí? Ah, y pones un muñeco lindo y narizón. Uh, ping-pong es un muñeco lindo y narizón. Vamos a ver, Hillary, ¿qué pondrías? Rápido. Hilaria, ¿qué pondrías? Mis, te quiero decir algo. Un ratito, por favor, un ratito, un ratito. A ver, Hillary, ¿no? Me pareció que estabas levantando tu paleta. A mí, ya me lo sé. A ver, de Alexandro, ¿qué pondrías? Ping-pong es un muñeco pomposo y traviesón. ¡Oh! Ping-pong es... Ay, ping-pong, me equivoqué. Ping-pong es un muñeco pomposo y traviesón. Uy, qué travieso es ese chico ping-pong. Muy bien, está bien. A ver, Boris, usted que se equivocó dice que ya se acordó. A ver, Boris, dígame, rápido. Ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Muy bien, ahí estamos rimando. Muy bien. Alguien más, a ver, alguien más que no participó. Valentina, ¿estás levantando la mano, Valentina? No, ya. Artur, a ver, Artur, rápido, a ver, dígame, ¿qué completaría? Ping-pong es un muñeco chiquito y cabezón. Ping-pong es un muñeco chiquito y cabezón. Y que yo creo que se parece al chimuelo, ¿no? Porque el chimuelo también es cabezón. Muy bien, Artur. Alguien más que no haya participado. Los que ya participaron, ya no. A ver, ¿quién más que no participó? Efraín. A ver, Efraín. ¿Qué completarías, Efraín? Ping-pong es un muñeco. Sí, te quiero decir algo. Efraín, espera, un ratito vos, acabo con Efraín. Dime, Efraín, rápido. Ping-pong es un muñeco. Y... De madera y juguetón. Y de madera y juguetón. Ping-pong es un muñeco de madera, juguetón. Muy bien, Efraín. Y ahorita acabo de tener una vez. Ping-pong es un muñeco muy chiquito y zapatón. Uy, también tiene los zapatos grandes, ping-pong. ¿Vos querías decirme algo? A ver, dígame vos. Sí, sí, te linda. Decime, se lava la carita. Se lava la carita. Abajo falta. Luego vamos a completar eso, ¿ya? Muy bien. Entonces ya han completado ustedes. Ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a la segunda. Dígame, Daniela. Lo que pasa es que tuve que salir de la clase porque mi internet estaba fallando. Y no sé si se habrán hecho la página 112. Danielita, la página 112 no la estoy trabajando, hijita. Estamos trabajando la página 113. No te preocupes, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Se lava la carita. ¿Quién completa? A ver. Se lava la carita. A ver, Javier. Muy bien. Se lava la carita con gel y con shampoo. ¡Oh! Se lava la carita con gel y con shampoo. Ese ping-pong se lava la cara con shampoo. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. A ver, Abby. De ahí sigue ahí. Abby. Rápido. Se lava la carita. Se lava la carita. Se lava la carita con agua de limón. Pobre ping-pong. Está con la cara llena de limón. Está bien. Muy bien. Sí rima. Aico, rápidamente. A ver. Se lava la carita. Se lava la carita. Con trapo y jabón. Con trapo y jabón. Muy bien. A ver, vos. Se lava la carita. De ahí sigue, Denise. Se lava la carita. Se lava la carita con agua y con shampoo. Se lava la carita con agua y con shampoo. Muy bien. A ver, Denise. Rápidamente, Denise. Se lava la carita con agua de anís. Se lava la carita con agua de anís. Seguro que ese ping-pong nunca le da cólico, Denise, porque se lava la cara con agua de anís. ¿Alguien más? A ver, rápidamente, que no haya participación. A ver, Hillary. Se lava la carita. Se lava la carita con agua de melón. Bien. Se lava la carita con agua de melón. Muy bien, chicos. Ahora un ratito escúchenme. Hoy día, bajen su chimuelo y me escuchan un ratito. Hoy día hemos trabajado la rima. ¿Qué cosa es una rima? Es la repetición de una serie de sonidos y la repetición se encuentra en la finalización del verso. Y eso lo hemos trabajado aquí en el libro y estamos completando con un verso nuevo la canción de ping-pong. Vas a desarrollar tus páginas 112, terminas la 113 y luego te vas, el arco iris y los pájaros, lo vas a leer y vas a hacer... Ah, no. Ah, no, 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 no. Tan solo la página 113. Hasta ahí vas a hacer tu tarea. Aquí vas a hacer tu tarea. Gracias.